Ha pasado tanto tiempo buscando la fiesta en plena Que llegan las 6 o 7 y sientes que te desesperas Telefón que suena y suena a tus amigas que te esperan Listas para enloquecer a todo el que quiera Sabes que bailas y se te acercan tus movimientos Nadie como ella, todos te tratan como una reina Y su mirada es pura candela Mami gozala, mami gozala, que Big Man te ayudará a suda Y nunca para, nunca, nunca quieres terminar Después de empezar, esta la combina